Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué Buena Pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a tratar en este día junto con la respuesta que el doctor Sproul nos da en este libro es la siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Si es así, ¿cuál es la diferencia? Bien, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Sproul. A veces, cuando leemos el relato del Nuevo Testamento acerca de los que son bautizados en el Espíritu o llenos del Espíritu, parece que estos términos pueden intercambiarse y que se refieren al mismo fenómeno. Otras veces, hay una pequeña distinción que no es del todo clara en el texto. A veces parece que discernir la diferencia requiere un cuchillo más afilado que el que tenemos. Volvamos atrás y hagamos esta pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia con la expresión bautizado en el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento hay una distinción entre ser nacido del Espíritu, que es la obra del Espíritu Santo, para regenerarnos, cambiar la disposición de nuestros corazones y darnos vida espiritual, y ser bautizados en el Espíritu Santo. Leemos sobre el bautismo del Espíritu Santo principalmente en el día de Pentecostés y en los sucesos posteriores similares al día de Pentecostés, cuando aquellos que estaban reunidos eran bautizados en el Espíritu Santo. Entendemos que las personas que eran bautizadas en el Espíritu Santo ya eran creyentes y ya estaban regenerados. De modo que debemos distinguir entre la obra del Espíritu al volvernos espiritualmente vivos y la obra del Espíritu al bautizarnos, sea lo que sea que signifique bautizar. La mayoría de las iglesias afirmaría que el significado primario del concepto del bautismo en el Espíritu Santo es la obra del Espíritu sobre un ser humano para dotar a esa persona con el poder necesario para llevar a cabo su misión y vocación como cristiano. En el Antiguo Testamento, ese charisma, ese don de capacitación del Espíritu Santo estaba limitado a ciertos individuos tales como los sacerdotes, los profetas y los mediadores como Moisés. Sin embargo, el punto del Nuevo Testamento es que el cuerpo completo del pueblo de Dios está siendo equipado y dotado desde lo alto para llevar a cabo su tarea. Observe que Pentecostés está estresamente ligado a la Gran Comisión. Jesús dijo, El bautismo del Espíritu se refiere a ser equipado o dotado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la tarea que Jesús ha dado a la Iglesia. Cuando el Espíritu nos equipa y nos bautiza, somos sumergidos, por así decirlo, en el Espíritu Santo. A veces las Escrituras se refieren a esto como ser llenos del Espíritu Santo. Otras veces, el término ser llenos del Espíritu Santo es usado en la misma forma que ser llenos de amor o llenos de gozo y alude a esta sensación de sobreabundancia de la presencia de Dios. Creo que a veces la Escritura está hablando de algo más que simplemente ser equipados para el ministerio. A tener conciencia, una aguda conciencia y percepción de la poderosa presencia del Espíritu. Amén. Bien, pues hasta aquí la respuesta que nos da el Dr. Sproul en base a esta pregunta. La siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos dando la siguiente pregunta, que es esta. ¿Hay alguna diferencia entre decir que el Espíritu Santo está con alguien y decir que está en alguien? Bien, pues veremos a ver qué respuesta nos da el Dr. Sproul. Bien, pues hasta aquí la lectura del libro de Qué Buena Pregunta. Y Dios mediante, estaremos la semana que viene compartiendo la siguiente. Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Un abrazo muy fuerte de aquí, de España. Y como siempre decimos, cuídense más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Amén.